y por qué no queremos fallarles a ustedes y por qué es la última vez que estamos en Monterrey, Nueva León esto es falta Anaí, es para mí falta Anaí cuenta por ti a favor de pasar aquí al centro del escenario camioneta negra con placa órale, órale esto es Anaí hay unas que llegan al alma que te hacen mover las palmas otras que llegan al corazón hay unas que se necesitan otras que nunca se olvidan que te hacen despertar pasión oyendo una canción para ti para mí y que nos llegue al pensamiento para vivir y expresar todo lo que yo siento quiero entenderte que le digo esta canción a pesar de algunos cuantos yo ayude en el camino a tu lado sé que está el destino a pesar del viento fuerte a pesar de los naufragios a tu lado sé que estoy a salvo vamos tú me vuelves invencible no conozco lo imposible si volteo y te encuentro aquí déjame vivir y cercate siempre a tu lado a la orilla de algún beso a la orilla de tus manos déjame vivir siempre a tu lado a la orilla de tu suspiro a la orilla de tu abrazo déjame vivir siempre a tu lado siempre a tu lado siempre a tu lado siempre a tu lado Sé que me cansé de estar luchando Contra las agujas del reloj Sé que nos volvimos dos extraños Sé que nuestro tiempo terminó Pienso que es tarde para hablar Pienso que tú me esperas Que me quieras perdonar Quizá fui yo Que en olvido Los besos Tu ventina escondida fue el colchón Quizá tu voz Me recordó Los sueños Compúñame de Cristo a mi nación Esto llevas un final Cuánto te voy a extrañar Hoy que debemos partir Dejarlo todo hasta aquí Y aunque debemos continuar Como poderte olvidar Mi recuerdo de ti Está muy dentro de mí Tú me has podido enemplazar tu amor Y repetir lo que logramos en ti Siempre estaré agradecido a tu amor Tú me has dado lo que siempre soñé Y hoy te digo adiós Que retornaré Que retornaré Cuando salga el sol Cuando escuche nuestra canción Porque en la lejare Necesitas saber Que retornarás en mi corazón Que retornaré Que retornaré Cuando salga el sol Cuando escuche nuestra canción Porque en la lejare Porque en la lejare Necesitas saber Que estarás en mi corazón Para siempre ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, qué lindo! Está maravillosa demais ¡Me duele! ¡Perfecto! ¡Cuántos años! ¡Ahora sí, todos juntos!